Con sus pies descalzos, María fue una de las miles de personas que conmemoraron el Día de la Virgen de Guadalupe en El Salvador. La niña salió sanita y está sanita, pero yo la he quedado haciendo porque mi hija se fue lejos y yo le he dicho a la Virgencita que durante yo pueda caminar, yo la voy a venir a hacer. La Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en San Salvador reunió a los peregrinos católicos que buscaban entregar ofrendas y recibir la bendición en esta fecha que se recuerda a la aparición de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego. Sin importar la edad y como ya es tradición, algunos feligreses vistieron con trajes típicos. Como 40 años tengo ya de venir de promesa, es una promesa, porque toda mi familia, verdad, y la Virgen Santísima me ha concedido todo lo que le he dado, porque ella es muy milagrosa y debemos de quererla mucho, porque es la madre de todos los salvadoreños. Pese a los tiempos de espera, los creyentes realizaron un recorrido ordenado hasta llegar al altar, donde podían venerar la imagen de la advocación por unos minutos. De acuerdo con los organizadores, las actividades en la Basílica iniciaron el pasado sábado y finalizan hasta la medianoche de este 12 de diciembre. Informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez.